Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz y esto es Car Doctor para todos ustedes y aquí podéis ver en pantalla un SEAT Ibiza, este SEAT Ibiza es del año 2003-2004 aproximadamente y este tipo de motor es ATD, es un 1900 TDI y lo que le pasa a este coche es que no arranca, cuando le damos la llave de contacto hace un pequeño clac o directamente no hace absolutamente nada, la llave gira a la posición digamos de arranque retrocede sola a la posición de contacto encendido, pero el coche no tira a voltear, no arranca puede que tengamos un problema en la puesta en marcha, en este caso, ya lo he verificado he visto que en la puesta en marcha se ha llevado bastante tiempo fallando o sea, el arranque era muy lento y quiere decir que digamos que el motor de la puesta en marcha está deteriorado y nos está avisando de que tenemos que cambiarlo próximamente este motor ha muerto, este motor de arranque ha muerto y vamos a proceder a su cambio le voy a intentar dar un poco a la llave, a ver si hace ruido pero quiero que veáis que el coche no hace absolutamente nada voy a meter dentro del coche para que lo veáis y seguidamente procedemos a desmontar la puesta en marcha, identificarla, pedirla y sustituirla sin más dilación, empezamos con el vídeo y dentro de vídeo aquí podéis ver el cuadro del coche, le damos al contacto y le voy a girar la llave, como veis la llave no hace absolutamente nada y de vez en cuando, cuando hacemos este movimiento, o sea, lo ponemos en posición de que arranque de que gira la puesta en marcha, se escucha un pequeño clac esto quiere decir que está intentando girar la puesta en marcha pero que no tiene la suficiente fuerza para hacer girar lo que es el volante de motor y que el coche arranque en este caso tenemos un problema en la puesta en marcha en que el motor ya ha dado todo lo que podía dar en su vida útil y procederemos a desmontarla y sustituirla en este caso no se puede reparar porque lo que está malo es el motor internamente y la única solución sería repararlo, o sea, es que puede salir hasta más caro repararlo que sustituirlo una puesta en marcha hoy en día vale muy barata y prácticamente os digo sinceramente que no merece la pena ni abrirla para repararla algunas veces son las escobillas pero en este caso creo que no va a ser el caso además que el cliente ya, el dueño de este coche ya me ha autorizado a cambiarla así que me voy a saltar ese paso de ni siquiera abrirla y vamos a sustituirla directamente vamos al motor y la desmontamos aquí podéis ver el motor, ya le he quitado la tapa superior y ahí os podéis ver la puesta en marcha, sería esa pieza que está justo en el centro de la pantalla y por aquí también la podemos ver por este hueco, sería esa pieza de ahí tiene un positivo directo de la batería, para esta operación es recomendable como en el tema del Audi, del Audi alternador por ejemplo, lleva también positivo directo el alternador así que en este caso si voy a desconectar la batería vale, para que no tengáis contacto con nada que podamos hacer un cortocircuito y seguidamente procedemos a desmontarla perfecto, la vamos a ver esta pieza de aquí, vale, y aquí en el fondo tiene un tornillo de estrella en un tubo ¡Suscríbete al canal! quitamos un tornillo de 13 que lleva en la punta un cable, tiramos el cable azioni de acion quédamos con el limón Instagram и deлitas uncad es es crap perm 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 ¡Gracias! De esta forma hemos sacado el tornillo Esta tuerquecita es la que va justamente aquí Que es la del cable que hemos retirado antes Que va en el mismo tornillo Este es el tornillo superior de la puesta en marcha Y ahora vamos a quitar Los cables Retiramos el conector Retiramos el conector Esto lleva un taponcito en la punta El taponcito sería este de aquí Y ahora lleva Al igual que el de abajo Una tuerca de 13 Aquí podéis ver la tuerca Y retiramos el cable ¿Vale? Echa por aquí Ya solamente nos queda El tornillito de abajo ¿Vale? Y tenemos quitado el conector Tenemos quitado este cable Que es el positivo ¿Vale? Si no queréis quitar la batería Podéis encintar este cable Encintáis este cable Ya no tendréis ningún problema ¿Vale? Como en el caso de la Audi A3 Que se revoluciona Y ahora vamos a quitar el tornillito de abajo Y la puesta en marcha Queda desmontada Aquí podéis ver la parte inferior ¿Vale? Quitamos nuestra tuerca de aquí ¿Vale? ¿Vale? Muy bien ¿Vale? 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 ¡Gracias! Vale, aquí podéis ver La referencia que está puesta en marcha Voy a utilizar el reflejo de la luz Para que la veáis porque se ve muy poquito Ahí la tenéis, 02A, 911, 024 Dinamarca Y si la queréis en Bosch 0,001, 025, 042 Ahí veis que es Bosch Y no os puedo demostrar que está quemada Está puesta en marcha Pero si confiáis en mi palabra Huele a chiserrones Esta puesta en marcha está totalmente quemada Tiene un olor muy característico a plástico quemado Os lo garantizo Y es que no voy ni a abrirla Porque yo sé que eso no va a tener ninguna solución Y la única solución es cambiarla Huele muy, muy, muy a quemado Y eso está ya para el desguace Vamos a buscar la nueva Y seguidamente le colocamos la nueva Seguimos con el vídeo Ahí podéis ver las dos puestas en marcha La nueva y la vieja Ahí tenéis la referencia 1, 1, 1, 1, 9, 0, 0 Y aquí la cajita, ¿vale? Por si la queréis ver un poco mejor Es marca cargo, ¿vale? Por si queréis hacer el cruce Como os he dicho la referencia original No debe de haber ningún problema Con el cruce de la misma Pero aún así tenéis la referencia en esta marca, ¿vale? Y vamos a proceder a su montaje A su montaje justamente en el orden inverso ¡Gracias! 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 Estoy poniendo el tornillo de arriba sin bajar el coche, por lo menos para que coja unos hilos de rosca para apretar este tornillo ya de abajo. Si apretamos antes el tornillo de abajo y luego intentamos meter el de arriba puede que no nos coincida la rosca y podemos tener un problema dañando la rosca. Primero encaramos el de arriba, encaramos el de abajo y ya una vez que entre la rosca en el de arriba y en el de abajo, los dos ya podemos apretar el de abajo. De esta forma me he ahorrado tener que bajar el coche, si lo hacéis en el suelo no tendréis ningún problema, pero yo que lo estoy haciendo en el elevador, pues tendría que bajar el coche, poner el de arriba, subir el coche, poner el de abajo, entonces pues es un gasto de tiempo innecesario. Lo he encarado desde aquí como he podido, me partió el brazo ahí en el intento pero lo he conseguido. Este ya queda apretado, me ponemos aquí la chapita, la 13. Lo he encarado, me ponemos aquí. Bueno, una vez que tenemos puesto el tornillo apretado, la chapa, la tuerca de 13, está apretado. Este coche no traía cubrecarte, por eso no me habéis visto ni mencionarlo siquiera, me he dicho vamos a quitar el cubrecarte, ya está quitado, etc, etc, como en otros vídeos, nada. Este coche no traía cubrecarte directamente, así que bajamos el coche, colocamos lo que hemos quitado antes por arriba y este coche ya quedaría terminado. Antes, por supuesto, enseñaros que ahora sí va a arrancar, que el problema era la puesta en marcha, además os digo que la puesta en marcha cuando la hemos quitado tiene un olor a requezón, está totalmente quemada, huele un montón a quemado, a plástico fundido, es un olor muy característico de plástico quemado. Y esta puesta en marcha estaba muerta, ¿vale? C por seguridad al 100% o al 500% o al 1500%, el que queráis, que esta puesta en marcha así va a funcionar y el coche va a arrancar con total normalidad. ¿Vale? Vamos para arriba, colocamos todo lo que hemos quitado y probamos. ¿Vale? Vamos para arriba. ¿Vale? Vamos para arriba. Uno de mis suscriptores me ha preguntado por la marca de herramientas que utilizo en llaves fijas y de carraca, ¿vale? Combinadas. Esta de aquí sería una, a ver si se puede ver, cebra, ¿vale? Ahí veis la marca, cebra, que sería la combinada de carraca, ¿vale? Esto tiene aquí una carraquita, aquí tiene esto para poder girarlo y luego hacia el otro lado, ¿vale? Tanto así como así sirve. ¿Vale? Porque tiene este codo, ¿vale? Y luego sería esta, esta al guay, ¿vale? Hizo las fijas, ¿vale? Y estas que ya ves, pues llevo muchos años en el taller de un amigo mío, ¿vale? Es donde hace, llevo muchos vídeos grabados. Y nada, quería simplemente deciros la marca, ¿vale? La de, la de la carraca, las fijas de carraca son cebra y las fijas normales, ¿vale? Y las fijas combinadas son, eh, está el guay. Olvidaros el taponcito, ¿vale? Para cubrir el positivo directo, para que no haga ningún contacto por ahí con nada que tenga corriente negativa, ¿vale? O sea, todo el coche está cagado con corriente negativa. Si no ponemos ese taponcito podemos tener un corto, si algo metálico entra en contacto con ese tornillo, ¿vale? Ponemos el taponcito, apretamos luego la 18, que es lo que nos queda. Como veis, ya os dije antes, ¿vale? Lo he metido antes por abajo, para no tener que bajar y subir el coche otra vez. Por eso lo veis ya que ya está colocado, ¿vale? Y no habéis visto cómo lo he colocado, porque lo único que habéis visto es que mis manos me tiran el hueco para meter el tornillo. Pero lo he colocado cuando estaba el coche subido, ¿vale? A la vez de meter el de abajo, he metido el de arriba. Y ahora solamente me queda apretarlo. Lo estoy apretando en este momento, como estáis pudiendo comprobar. Y ahora el cablecito que iba aquí. Lo colocamos, lo apretamos. Este cable no lleva tapón porque este es negativo, ¿vale? Va, es maza, y este no tiene corriente directa, por eso no tiene un tapón encima. Después siempre está el típico... ¡Millad! El segundo taponcito, ahí no lleva tornillo, el tornillo no lleva tapón. No lleva tapón porque no es positivo, ¿vale? Es negativo. Este negativo no necesita tener tapón. ¿Vale? Es decir, lo lleva y el de ahí no lo lleva. Bueno, pues con esto queda listo. Vamos a colocar la batería. Y le damos a arrancar y damos por terminado este vídeo. ¡Gracias! 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 Como veis que os he arrancado con total normalidad, el problema era la puesta en marcha, os digo que cuando la he quitado olía muchísimo, ha quemado y es que la puesta en marcha estaba totalmente quemada, ha dado ya muchas veces la cara, el Cosea es un amago de intentar no arrancar hasta que ya ha cogido, ha ido perdiendo potencia en el arranque hasta que se ha quemado por dentro y la puesta en marcha literalmente ha muerto y el Cosea queda solucionado. Por favor denle like si les gustó, si te gusta este tipo de vídeos en mi canal para seguir con ellos, por favor un me gusta, me ayuda muchísimo, compartan en tus redes sociales para ver si es importante que lo hagan, para difundir mi vídeo y nada más, soy Juan Diego Ruiz, he hecho os cargos para todos ustedes y un saludo, hasta luego. Gracias. Gracias.